¿Por qué esperamos a sentirnos felices para sonreír? Sonríe y di en alto, qué triste estoy, verás lo que pasa. Tu cerebro no distingue si es falso o genuino, solo sabe que sonríes. Asume que estás feliz y cambia su química hacia el optimismo. Generas endorfinas y serotoninas, que son la fuente del placer. Y además es contagioso, muy contagioso. Sonreír da, sonreír devuelve alegría. Y lo mejor es que solo depende de ti. Comienza la Smile Terapia con IO Clínica Dental. Porque la vida te sonríe.